Cursos de metro y medio Informamos que ya está abierta la inscripción al curso de llenado de cubeteras y posterior traslado de las mismas al freezer Matrícula y primer mes bonificado Totales rompemos la cabeza con el importe del mes que viene Ahí recuperamos Más info en la Intermechi Julita bailó arriba de un parlante, lo ocultó durante muchos años hasta que un día no pudo más y dijo Una noche bailé arriba de un parlante No, no, nunca bailé arriba de un parlante